Falta mucho tiempo todavía para retirarnos y estaremos dedicados siempre al servicio del Perú. Devolviéndole al Perú lo que hizo por nosotros y agradeciendo a esos guerreros que nos han ayudado en la recolección de firmas para la inscripción, aquellos que nos han ayudado como guerreros en emitir nuestras propuestas y hacerlas conocer, aquellos espartanos y aquellos quechuas y aquellos aymaras que con su reflexión y con su acción también han ayudado en esta gesta democrática. Y a todos ellos y a todos los que nos han ayudado y nos siguen decirles que estamos para trabajar por los más y no por los menos, por los otros como nos han llamado que somos nosotros, por todos los peruanos que quieren algo más de lo que tienen, que quieren el desarrollo con prosperidad, con familias lógicas, con respeto a la vida. Queremos un Perú con una educación diferente. No basta las escuelas, no basta el ladrillo y cemento y los sueldos a los maestros. Con calidad educativa, con valores, con educación cívica, con ética, necesitamos otro Perú. Y aprovecho la ocasión para protestar por las expresiones del señor Almagro que realmente ofenden a todos. Gracias, señor.